Las Acacias Las Acacias Cuenta con 64 viviendas Sus tamaños van desde los 130 metros cuadrados hasta los 200 Y todas cuentan con trastero La equipación deportiva en esta urbanización está representada en esta espectacular pista de tenis Los niños también cuentan con su espacio propio en esta apacible zona infantil Donde también existe la posibilidad de poder tirar unos tiros a canasta Para los meses más calurosos del verano hay dos piscinas rodeadas por exuberantes jardines Están perfectamente cuidados Recordar por último que todos los propietarios también cuentan con garaje particular Todo esto hace que Las Acacias sea sin duda una gran opción de compra